¿Cómo vas en solo team? 300 le pete Ayer te vio jugando con Nyxáxter, muy bien, ¿no? Complicado ¿Jugaste ayer con Nyxáxter? Era buenísimo, era buenísimo Pero en plan, ¿dijiste coaching o...? No, no, flex Era full de me Perdimos la 2 Ayer estaba jugando support Este perro, ¿eh? Estaba jugando support Yo intenté... Un lado es muy fácil Yo intenté hacerle coach Nyxáxter Fue un reto O sea, me van a jugar una partida espectacular, tío O sea...